Intro Como estan pequeños cerizos soy Fianna y hoy hemos regreso un nuevo video para el canal y hoy vamos a la versión de la batalla rap estrella de bennie cartoon cat como les gusto mucho el video de Sonic.exe contra Link.exe quise hacer este video bueno no mucho les gustaron ademas porque bennie ahora anda quedando en el olvido TODO porque el creador no esta durmiendo el bennie a dar REVIVA bueno no hay tanto ruido es que no esta durmiendo lo siento es el estrés po es que ahora muchas cosas estan quedando en el olvido pues y eso no me gusta bueno ya empecemos el video porque no quiero hacer el video con estrés sean bienvenidos a las batallas entre lechiendas carcuchate tu carcuchate que estan muy de fama hasta ahora contra vende vamos vende que pasa estas copas de una raza distinta a las que conoces de casa se va este gatito afilando sus garras dentro de la noche y lo que pasa es que estuvo el buen y interesante y lo que pasa es que estuvo el buen y interesante yo te tomaria en serie si tuvieras que te quiero copiando mami el conjunto de mickey moe un round es suficiente para dejar en claro esta gente que antigamente ha tenido un minuto de fama potente pero en el presente todo es diferente pero en el presente todo es diferente pero actualmente luego va a verme en los años 30 con un exponente ya que por décadas tiempocas entre los niños y viejos pude entretenerles y y y y y y y y ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Es una veli! ¡Está tan rara! ¡Adiós! Es una veli! ¡Está tan rara! ¡Se han visto este rara! ¡Adiós! ¡Está muy bien! ¡Los han puesto todas las dos! ¡Vamos! ¡Eso es una veli! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uuuuuh! ¡Qué bueno! Venas que van a poner fuego al momento y y y y y y y y Casi que te cagas, yo soy benji, puedes rendirte o morir, igual no vas a vivir aunque lo hagas Casi que por corre vas recibito, esa tinta que ha invadido con su ruido Una animación, pasa la pecho, es la creación de tus latidos Si? Ya va a acabar? Esto es todo de la rato, el patrón de verdad, si se siente muy corto Una animación, pasa la pecho, nuestra imaginación Estuvo bacán, pues igual, ok, espero que les haya gustado el video, si no es así, compartirlo con sus amigos Igual dejar un like y suscribirse a mi canal y también al creador del rap A ver como se llama, ok, y nos vemos en el siguiente video, chao Además para suscribirse al canal del creador solo busquen benji vs cantoon rap y ya está, chao ¿Qué pasa?